Lo que me quieras decir, dilo a tu manera Y no te dejes llevar por comentarios de fuera Está super bien, eh Está super bien Hace daño sentir tanta hipocresía Palabras vacías, palabras que desesperan Mi mundo es tu mundo Yo crea mi amor y tu rencor Despertaré cuando te vayas En la agonía Despertaré de madrugada Trazando pensamientos que se olvidan Despertaré cuando te vayas En mi agonía Despertaré entre los silencios Que van matando mi esperanza Van tejiendo los suspiros Van creando una nostalgia Con la que no había nacido Pero aún me quedo fuertes pa' vivir Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Que me quieras decir Que me quieras decir Dilo con respeto Y no te dejes llevar por un ansioso deseo Y no te dejes llevar por un ansioso deseo Mi tiempo es mi tiempo Mi tiempo es mi tiempo Sin ti 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 Gracias, gracias maestro.